... Como siempre en nuestro programa en El Mirador... ...dedicamos un ratito a la solidaridad que es tan importante... ...ayudar al prójimo, ayudar a todos los sectores desfavorecidos de la sociedad... ...hoy nos encontramos con representación de la organización Nuevo Futuro... ...una organización que se fundó en 1968... ...que lleva muchísimos años trabajando por el acogimiento y promoción humana... ...y social de niños y jóvenes y bueno pues proporcionarles un ambiente... ...lo más óptimo posible dentro de las posibilidades ¿no? Todos podemos ayudar, todos podemos poner nuestro granito de arena... ...y ahora se acerca a una ocasión para hacerlo... ...pues se pone en marcha un año más el rastrillo de Nuevo Futuro... ...bueno gracias por venir, buenos días. Hola, buenos días. Ella es Jerónima Galeano, la presidenta de Nuevo Futuro en Cádiz... ...el autor del cartel, Domingo Vázquez... ...también miembro de Nuevo Futuro... ...y Eli González de la Junta Directiva de Nuevo Futuro Cádiz... ...bueno un placer teneros con nosotros y que nos recordéis... ...como cada año la labor que hace esta organización... ...que es muy importante ¿verdad Jerónima? Sí, hombre. A ayudar a la infancia es primordial... ...y entonces bueno pues nosotros ya somos una asociación... ...que lleva muchísimos años, en Cádiz 27 años... ...y dedicada pues al cuidado de los menores... ...que están en desamparo... ...y los tenemos en hogares... ...lo más parecido a una familia... ...y bueno preocupándonos pues de su educación... ...de su formación y sobre todo de la emancipación... ...porque cuando cumplan 18 años... ...es el momento triste en el que tienen que abandonar... ...nuestros hogares... ...y hay que buscarle pues bien otros recursos... ...o otra salida... ...y tenerle siempre preparado un proyecto de vida. Claro que sí, bueno el rastrillo concretamente... ...es una oportunidad para que todos podamos formar parte... ...de esta gran familia, aportar nuestro granito de arena... ...un rastrillo en el que se le pone muchísimo amor ¿verdad? Sí, tenemos... ...este es el 27, la 27 edición del rastrillo... ...con lo cual seguimos llamándolo rastrillos... ...aunque este año hemos buscado una alternativa... ...como ya sabéis... ...y además lo hemos anunciado ya en los medios de comunicación... ...y hemos buscado esa alternativa porque... ...o cambiar y renovarse... ...eso es vida, eso es... ...no se puede uno estancar. Renovarse o morir, ¿qué se dice? Exactamente, no se puede uno estancar... ...entonces hemos visto por diferentes motivos... ...tanto valorando la parte económica... ...como la parte del esfuerzo humano de tantísimas personas... ...que se necesitan para llevar a cabo este proyecto... ...de todos los años... ...pues hemos decidido buscar esta alternativa... ...que afortunadamente la hemos encontrado... ...y entonces estamos echando ahí... ...pues todo nuestro carbón... ...al fuego para que sea un evento progresivo... ...que podamos seguir haciéndolo todos los años... ...que la gente disfrute... ...que vaya acorde con los tiempos también... ...que vaya acorde con los tiempos... ...porque claro... ...Eli nos lo va a contar ahora más detalladamente... ...Eli tiene más experiencia que yo en el tema del rastrillo... ...porque lleva más años... ...bueno Eli, cuéntame... ...como dice Jero, renovarse o morir... ...avanzar con los tiempos... ...hacer del rastrillo un evento atractivo... ...en el que podamos ayudar... ...y sobre todo que nos resulte pues eso... ...atractivo para poder pasar... ...que la gente se lo pasen bien... ...y que nos divirtamos todo lo que podamos... ...y hacer las cosas lo mejor posible... ...yo llevo ya este año 27 años... ...el rastrillo porque yo fui de las primeras... ...que se fundó el rastrillo... ...pocos son eh, hay que estar más eh... ...pero esos 27 años los llevamos encima eh... ...claro que sí... ...entonces ya se nos hace un poquito... ...porque claro se va cumpliendo años... ...la gente van fallando... ...son los problemas de la familia, los nietos... ...en fin, hay muchísimos problemas en este aspecto eh... ...no en otro... ...y entonces pues este año hemos decidido... ...oye pues vamos a organizar solamente la cena... ...a ver si nos da resultados... ...descansamos un poquito... ...y a lo mejor el año que viene pues... ...hacemos otras cosas, no sé... ...ya veremos lo que hacemos... ...y durante el año pues pretendemos hacer más cositas... ...a ver si así... ...tenemos un... ...un balance bueno... ...un cambio que sea para positivo... ...claro, claro... ...es el primer año... ...vamos a ver... ...esperemos que todo... ...vamos yo tengo mucha confianza... ...bueno un cárcel maravilloso que tenemos ahí... ...muy fino, muy bonito... ...la verdad el diseño me encanta... ...y hecho por Domingo... ...que bueno nos va a contar un poco... ...cómo ha sido el desarrollo... ...y el diseño de este cartel... ...bueno el cartel está diseñado por... ...dos arquitectos... ...concretamente yo soy arquitecto... ...y mi hija... ...Débora Vázquezá... ...que también arquitecto... ...y realmente es la que ha hecho... ...el fotomontaje del cartel... ...nosotros hemos dado... ...hemos creado la idea... ...pero después se ha desarrollado... ...a través de un fotomontaje... ...en la que se eligen los elementos... ...más elementales de una cena... ...como puede ser el plato... ...los cubiertos... ...la vela que ilumina... ...la noche veraniega... ...la servilleta, el mantel... ...pero le damos un trasfondo... ...hacemos algo de lo que no se ve... ...en la que el plato refleja la luna... ...las lunas se cortan con el cielo estrellado... ...y los elementos como es... ...la cena de verano, el rastillo 2016... ...y la cena solidaria... ...se refleja en el plato... ...que es el elemento esencial del cartel... ...el cartel como verás... ...esta es una composición de elementos geométricos... ...la geometría para los arquitectos... ...es el pan de cada día... ...fundamental, claro... ...y debajo como un faldón... ...aparecen los tres patrocinadores... ...del cartel... ...como es el Ayuntamiento de Cádiz... ...el corte inglés... ...y la obra social, la Caixa... ...y en un ángulo... ...que es el corazón de este evento... ...que es el nuevo futuro... ...entre todo, pues... ...que creamos ese ambiente... ...que queremos llamar... ...a la ciudadanía gaditana... ...a que puedan venir a esta cena... ...y ser solidarias... ...con los propósitos... ...y los objetivos que tiene esta asociación. Bueno, una cena que será, ¿qué día? ...para que lo sepamos todos. El día 8 de julio... ...a las 9 y media... ...tenemos que destacar... ...que esta cena ha sido posible... ...por la generosidad tremenda... ...en primer lugar de Caterin el Faro... ...que venía dando todos estos años... ...venía dando una cena solidaria... ...pero no de esta magnitud, claro... ...es difícil decirle a una persona... ...que dona 200 cubiertos... ...decirle, mira, pues este año... ...queremos que done 400 y pico... ...y bueno, pues la generosidad ha sido inmensa... ...sí es verdad que para ello... ...pues hemos tenido que ayudarle... ...con la colaboración de Horeca... ...de las bodegas Borne Barbadillo... ...de Aqualum... ...y por supuesto pues también... ...el Corte Inglés... ...que también participa... ...aparte del cartel... ...en la participación de la cena. Claro que sí, bueno... ...una cena que se prevé... ...va a ser muy bonita, muy agradable... ...el cartel ya lo dice todo... ...y para participar de esta cena... ...para poder disfrutarla... ...que tenemos que hacer. Pues nada, lo hacemos a través de contacto... ...como siempre lo hemos hecho... ...la cena siempre la hacemos... ...a base de teléfono y de contacto... ...de comprometer a una persona... ...para que haga la mesa... ...pero bueno, ya tenemos un gran número... ...de comensales... ...con lo cual... ...si a las personas ya individualmente... ...quieren venir a cenar... ...solamente tienen que llamar... ...al 956-22-17-13... ...que es el número de la asociación... ...y reservar... ...los comensales que quieran... ...también lo pueden ver en la página web... ...www.nuevofuturo.org... ...y bueno, y pueden hacer su reserva... ...para cuántas personas estamos hablando... ...¿cuántas personas...? ...dime... ...las mesas son de 10 o 12 personas... ...10 o 12 personas cada mesa... ...cada mesa... ...pero bueno, ya estamos cogiendo también... ...personas individuales... ...con lo cual según el perfil de las personas... ...pues haremos como se hacen las bodas... ...se agruparán en una mesa... ...las personas parecidas... ...y se superan las 400 personas... ...vamos a ver, ¿no? ...a verlo, este año es el dinero... ...es que sí, ¿no? ...por ahora no va la cosa mal, ¿eh? ...de aquí al 8 de julio todavía queda... ...un mes... ...claro, un mes justito queda... ...o sea, que podemos a ver... ...los comensales los tenemos... ...porque nosotros... ...ese número de comensales... ...en las tres cenas... ...lo alcanzábamos y más... ...lo único inconveniente... ...es que claro, le dábamos a escoger... ...¿qué prefieres venir... ...el jueves, el viernes o el sábado... ...y ahora no, ahora es el viernes... ...la única oportunidad que tiene... ...y la única opción es que venga el viernes... ...y en lugar, ¿no lo hemos dicho? ...¿dónde? ...en el baluarte... ...de la Candelaria... ...de la Candelaria... ...bueno, un sitio espectacular... ...ha disfrutado de una cena... ...va a estar decorada por los voluntarios... ...que ya están trabajando en ello... ...llevan ya más de un mes y medio... ...como sabemos, el equipo... ...preparando todos los elementos... ...que puedan hacer la cena... ...lo más agradable posible... ...también tendremos una orquesta... ...que es Los Peraltos... ...eh, un grupo de rock... ...que ya ha actuado otras veces en el escenario... ...y ha sido espectacular... ...de hecho está actuando ahora mucho en Cádiz... ...y ellos se han ofrecido también voluntariamente... ...y espero, bueno, pues que toquen mucho... ...que animen a la gente... ...que la gente bailes, disfruten... ...y también consuman... ...porque después tendremos una barra... ...para consumir... ...bueno, y además que esto... ...lo importante, es esencial... ...es que esto es para ayudar... ...eso tiene que ser... ...ir por bandera... ...que vamos a disfrutar muchísimo... ...y a la vez estamos ayudando a la causa... ...y a lo que quiere conseguir Nuevo Futuro... ...que por tantos años lleva luchando... ...y lleva ayudando a tantos jóvenes... ...adolescentes, niños... ...este recurso es primordial... ...en el sentido de que... ...nosotros nos falta un porcentaje... ...para cubrir el 100% del gasto de todos los pisos... ...y ese tanto por ciento que nos hace falta... ...lo conseguimos a través de los socios... ...de este evento... ...este año, como hemos hecho solamente la zona... ...la cena macrocena, que le llamo yo... ...pues vamos también a hacer... ...a lo largo del año... ...ya tenemos idea para hacer otras cosas paralelas... ...con lo cual, poder llegar a eso... ...pues al 100% que nos hace falta. Bueno, la preparación de este evento Eli... ...este año con novedades... ...te ocupa todo el año, ¿no? ...creo, imagino... ...como bien has dicho... ...has tenido que compaginar tu vida personal con esto... ...porque eso es fundamental... ...eso por supuesto... ...pero este año estamos un poquito más relajados... ...eh, porque claro... ...al no tener tantísimas cosas... ...como había que estar pendiente... ...bueno, qué gracia a la presidenta Jero... ...que es la que lo lleva todo en el coco, ¿eh?... ...que eso hay que decirlo... ...pero claro, no hay que estar buscando tantas cositas... ...y entonces este año estamos más relajadas... ...pero aún así llevamos ya casi un mes, ¿eh?... ...ya en contacto con una persona, con la otra... ...con las bodegas, con el catering... ...en fin, todo esto tiene muchas puntaditas... ...que parece que es sencillo, pero... ...y más si es gratis. ...claro, claro... ...y además, es lo que dices... ...hay que encontrar la colaboración de todos... ...encontráis generosidad en las entidades... ...a las que vais llamando a las puertas... ...sí, nosotros siempre... ...nosotros no podemos decir otra cosa... ...porque donde llamamos, unos más, otros menos... ...depende de cada uno sus posibilidades... ...pero muy bien, nosotros, verdad Jero... ...nosotros, gracias a Dios... ...nosotros formamos una pareja... ...formamos una pareja que... ...bueno, nosotros dos... ...en cuestión de pedir ayuda, ¿no?... ...porque sí es verdad que ya llevamos muchos años juntas... ...llevamos pues 14 años, desde el 2004... ...llevamos ya juntas las dos para hacer esto... ...y si es verdad que no es solamente lo que nos dan... ...que es lo que yo quiero resaltar... ...no es solo lo que nos dan... ...sino cómo nos lo dan... ...o sea, nos lo dan y yo en ningún momento... ...y a ella le pasa igual... ...en ningún momento sentimos... ...la sensación de que cuando vamos a esos sitios... ...donde nos ayudan... ...digan, ahí vienen otra velas de rastrilla... ...no, nosotros vemos que... ...no solamente nos dan, nos lo dan con agrado... ...incluso hacemos amistades... ...o sea que determinamos amigos de todos los colaboradores que nos dan... ...tengo que resaltar mi agradecimiento por supuesto... ...al Ayuntamiento de Cádiz... ...al Faro, eso indiscutible... ...y también pues a las bodegas... ...tanto Barbadillo como Borne... ...Aqualum, que también es una parte importante... ...horeca, sin ellos tampoco lo hubiéramos podido hacer... ...y sobre todo, bueno, pues a los patrocinadores... ...como es lógico, el Ayuntamiento reitero... ...la obra social La Caixa y el Corte Inglés... ...que son parte de nuestra familia... ...claro, hombre, sin la ayuda de todos es imposible... ...Domingo, tú también llevas mucho tiempo, ¿verdad? ...en Nuevo Futuro y colaborando... ...sí, bastante, bueno, cinco años... ...pues son muchos, ¿eh? ...yo antes decía los de tus años en forma irónica... ...que digo, pocos son, pero son bastantes años... ...con su mujer, con Carmen, su mujer, también... ...son muchos años... ...y es un grupo estupendo... ...es un grupo de matrimonio extraordinario... ...el que ha hecho los responsables de restaurante... ...que son ellos y también el arquitecto José María Esteban y Monse... ...esteban y Monse... ...y Santiago y Carmen... ...que han hecho un grupo, los tres matrimonios magníficos... ...con lo cual, bueno, pues todo ese peso también nos lo quitaban de encima, ¿no? ...y este año, pues con más motivos que están ellos... ...forzándose para que este proyecto que es nuevo para nosotros... ...no sea nuevo para la ciudadanía de Cádiz... ...sino que sea ya apreciado... ...igual que el evento del rastrillo era el evento del verano... ...pues esto que sea la cena del verano. Claro, y que se consolide... ...de aquí en adelante como una cita imprescindible... ...porque no del verano, para todas aquellas personas... ...que les gusten salir, disfrutar, ayudar, muy importante... ...hago hincapié en eso, puedan hacerlo a través de esta cena... ...bueno, me orgullo hacer este cartel... ...y formar parte de este... ...totalmente... ...de esta familia que sois vosotros. Nos hemos dedicado... ...bueno, nosotros efectivamente los últimos cinco años... ...nosotros, precisamente los responsables... ...de que yo esté en este proyecto... ...es precisamente las dos personas que tengo a mi lado... ...Jero y Eli, ellos son los que nos introdujeron... ...a Mari Carmen y a mí, que es mi mujer... ...y desde entonces creo que intensivamente hemos colaborado... ...todos los años, y este año más todavía... ...y así esperemos que 15 o 20 años más... ...que es lo que pretendemos, claro... ...llegaremos hasta los 100. Hasta que el cuerpo bueno. Bueno, ¿cuántos socios, cuántas personas sois en Cádiz... ...en Nuevo Futuro? Pues mira, de voluntarios necesitábamos muchísima gente... ...porque no eran solamente las personas que trabajamos normalmente... ...que somos la Junta Directiva y algunos allegados... ...sino para el montaje de lo que hacíamos... ...necesitábamos, ya en el Baluarte... ...era menos que cuando era antiguamente en San Felipe... ...pero 150 personas sí se necesitaban... ...de todo, de colaboradores... ...para tener en cuenta que aquello era un montaje bastante grande... ...esperemos que esto sea lleno de toda la ciudad de Cádiz... ...que vengan a esta cena... ...que llamen para reservar por favor al 956-22-1713... ...estaremos allí para reservar una mesa... ...de los comensales que sean... ...de los que tengan, de los que se junten... ...que nosotros ya nos encargaremos de agruparlos en mesas... ...que estén animados y que sean familiares. Claro que sí, bueno y muy importante también... ...que al margen de esta cena, ya que estáis aquí... ...hay que aprovechar para decir que Nuevo Futuro... ...es una organización que también necesita siempre voluntarios... ...y ayuda, ayuda de todo aquel que quiera colaborar con vosotros... ...porque la causa es que esos niños, esas niñas, esos adolescentes... ...tengan esa vida que se merece todo el mundo... ...una vida familiar, una vida con su educación... ...con todo lo que requiere para crecer y en un futuro... ...encontrar un trabajo digno y sobre todo que no le falte de nada... ...vosotros más que nadie nos podéis contar... ...cómo poder ayudar, un ciudadano normal... ...al margen de esta cena, cómo podemos colaborar. Bueno pues haciéndose socio, puede colaborar... ...haciéndose socio de Nuevo Futuro... ...porque la verdad es que en los hogares... ...tenemos educadores que son cualificados... ...y los niños están en manos de personas cualificadas... ...personas que saben de lo que traen entre manos... ...son licenciados o diplomados en la rama de educación... ...y claro, una vida normal en estas situaciones... ...hay que saber llevarla, no lo puede llevar una madre... ...cualquiera por mucho cariño que le queramos dar... ...estos niños tienen sus objetivos, tienen sus planes... ...tienen, o sea, hay que, tienen una preparación... ...y hay que llevarlo con unas directrices... ...y si pueden ayudarnos pues aportándonos actividades... ...si hay una casa de sur que nos proponga... ...que puedan hacer un curso... ...si hay fútbol que nos llamen para que los niños... ...formen parte de los equipos... ...o sea, siempre y cuando pensando en el tema de actividades... ...porque la educación y la vida de los niños... ...en su integridad, la llevan las personas profesionales. ¿A cuántas personas, a cuántos niños, adolescentes... ...se ayuda aquí en Cádiz? Tenemos siempre 24 niños alojados en los pisos... ...teniendo en cuenta que los niños van cumpliendo edad... ...ahí se van yendo y van renovándose las plazas... ...o sea, que es que en el año no son 24... ...los que hay, los que han pasado por los hogares... ...son mucho más de 24... ...pero las plazas ahora mismo que tenemos son 24... ...y tenemos una ocupación del 100%. Bueno, ¿y la relación vuestra con esos chicos? ¿Qué tal? Es muy agradable, la verdad que sí... ...que se va a los pisos y se vean que los niños... ...están totalmente a gusto en ellos... ...como si fuese su casa... ...allí los cumpleaños se celebran igual... ...la fiesta de fin de año que los niños quieren ir... ...se les compra su traje de chaqueta... ...y van los chiquillos a la fiesta... ...o sea, como si fuese su casa. Y sobre todo, Eli, lo que más te impacta... ...es cuando vas a las tiendas... ...o cuando vas al comercio y te encuentras... ...bueno, claro, eso es lo que a ella le... ...y después yo, a mí eso, eso me hace muy... ...no sé, me causa mucha impresión... ...de que hay algún comercio que digo... ...ay, a mí tu cara me suena... ...claro, yo está en Nuevo Futuro... ...y el chiquillo está... ...de dependiente en la zapatería... ...o en cualquier otro establecimiento... ...que han encontrado un trabajo... ...oye, eso es una satisfacción muy grande... ...saber que ese niño se le ha dado... ...desde los 14 o 12 o 9 años que ha llegado... ...y después ha sabido buscarse la vida... ...y gracias a los pisos de Nuevo Futuro... ...claro que sí, y eso da mucha satisfacción... ...a ti te habrá pasado tan bien... ...que te has encontrado con chicos... ...sí, concretamente en la Barra del Faro... ...tenemos allí a un antiguo colaborador... ...y hijo de vosotros, como decirlo así... ...cariñosamente, cariñosamente Rafael... ...si no me equivoco, ¿no? Jesús, perdón, Jesús... ...y nos ha dado una alegría más, se ha integrado... ...ha colaborado mucho también como voluntario... ...claro, ya a mayor de edad... ...de la alegría, así es cierto... ...y ya colabora con nosotros también... ...sí, porque después de haber estado formando parte... ...de vuestra gran familia... ...ellos también quieren ayudar... ...para devolver lo que han hecho por ellos... ...sí, me imagino... ...y a veces vienen los niños... ...porque claro, la vida da muchas vueltas... ...y hay chicos que, o las chicas se van... ...se casan, no sé cuánto... ...y después por circunstancias pues vuelven... ...por necesidad o... ...y entonces nosotros estamos con las puertas abiertas... ...para ayudarle, eso está, lo tenemos clarísimo... ...vuelven por circunstancias de la vida... ...porque se vuelven a quedar en paro... ...porque... ...ya sabemos cómo están las cosas... ...y a lo mejor vienen a pedirnos... ...una ayuda de lo que sea... ...y ahí estamos nosotros para dársela... ...eso lo pueden tener muy claro... ...hay muchos de los que vuelven... ...no se nota a lo mejor... ...durante la estancia en los hogares... ...no se nota esa recompensa... ...esa gratificación de ellos ¿no?... ...porque claro, ellos... ...indiscutiblemente... ...tienen una mochila de problemas tan grande... ...que es que decimos... ...cómo hace esto... ...cómo no lo va a hacer... ...si es que tiene detrás... ...una cosa tremenda... ...que lo soportan... ...porque son niños... ...si fueran adultos a lo mejor... ...un rechazo, dos rechazos... ...no lo iban a soportar... ...entonces cuando se van... ...es cuando vienen... ...y yo cuando voy a la oficina... ...ha venido a verte... ...fulanito... ...y mira, a mí me da una alegría inmensa... ...llámalo, a ver si... ...el otro día salí allí a la puerta... ...llámalo, que ya he llegado... ...que vengas, que no te vayas... ...porque ese es el momento gratificante... ...verdaderamente... ...cuando veo que... ...que sí se ha hecho media en sus vidas... ...y en sus corazones... ...es cuando se dan cuenta... ...de lo que se hace por ellos... ...pero eso suele pasar siempre... ...en todos los niños jóvenes... ...que hasta que no salen... ...y se dan cuenta de lo que hay que luchar... ...para salir adelante... ...pues ellos entonces los valoran más... ...cuando salen de las casas... ...bueno, eso también les ayuda a crecer... ...como personas... ...el lado positivo de todo esto... ...es que son personas... ...imagino que excepcionales en ese sentido... ...valoran la vida de una manera... ...como no lo hace mucha gente... ...y se pueden volcar con gente... ...que están en su misma situación... ...que han pasado por lo que ellos... ...que están pasando por lo que ellos han pasado... ...claro, ellos entonces cuando valoran... ...la atención que se ha tenido... ...lo que han aprendido... ...el cariño que le hemos dado... ...porque los educadores... ...es que hay que valorar... ...que son trabajadores... ...efectivamente... ...y realizan su trabajo... ...pero hay una parte de voluntariado... ...en los educadores... ...que eso no está compensado con nada... ...que supera al del trabajador... ...eso no, eso... ...eso lo supera todo... ...porque esa persona que sale del trabajo... ...que se va a su casa con su vida... ...que tiene su vida... ...y llama por teléfono... ...porque el niño se ha quedado malo... ...porque el niño tiene las notas... ...porque el niño está disgustado... ...porque al compañero... ...a ver... ...oye mira que yo le he hecho tal... ...que tú le he hecho tal... ...entonces eso para mí... ...tiene un valor incalculable... ...porque claro cuando salen del trabajo... ...todo el mundo hemos tenido nuestra vida... ...después del trabajo... ...y es muy buena... ...no... ...esto es algo más que un trabajo... ...esto es más de un trabajo... ...y entonces los educadores... ...los trabajadores también son voluntarios... ...o sea no es que sean voluntarios... ...están trabajando y están asalariados... ...por supuesto... ...pero que hay mucho de voluntariado... ...hay que estar muy volcados... ...el tiempo que... ...y el espíritu que tienen... ...eso desde luego es... ...para... ...digno de... ...de tenerlo en cuenta claro... ...pues se lo agradecemos desde aquí también... ...aprovechando esta ocasión... ...el trabajo de... ...en cada hogar hay cuatro educadores... ...tenemos también un equipo técnico... ...que hay... ...psicólogo y trabajadora social... ...y todos ellos forman una familia... ...con los niños pues muy integrados... ...y... ...y... ...esperando siempre... ...que los resultados sean buenos... ...y que los niños vayan... ...progresivamente hacia un nuevo futuro de verdad... ...pues sí además... ...mira qué frase tan bonita... ...que vayan hacia un nuevo futuro... ...bueno ya saben todos ustedes... ...que el día 8 de julio... ...pueden disfrutar en el baluarte de la Candelaria... ...de esta cena... ...que sólo tienen que llamar el teléfono... ...mirar en la página web... ...ahí también hemos puesto el número de cuenta... ...que viene en la página web... ...a nivel nacional... ...por si alguien quiere hacer una aportación económica... ...que también viene bien... ...hacer alguna aportación económica... ...a nuevo futuro... ...y porque toda ayuda es poca... ...porque aparte de ser socios... ...y aparte de ser voluntarios... ...también puntualmente se puede ayudar... ...claro... ...porque todo es por el bien de esos chicos... ...y por el bien de los centros... ...donde están allí pues... ...haciendo que su vida sea mejor... ...esta es una buena ocasión... ...para la persona que no pueda asistir... ...tampoco a la cena... ...haga una fila cero... ...exactamente... ...bueno el precio de la cena... ...lo hemos dicho... ...sí el precio es 38 euros... ...38 euros... ...el precio son 38 euros... ...y pueden reservar... ...yo lo vuelvo a repetir... ...claro que sí... ...que paso estamos aquí... ...en Cádiz... ...en el 956-22-17-13... ...Arco de Garecochea... ...que es nuestra sede... ...y bueno... ...por favor... ...Cádiz... ...Colaborar... ...Cádiz... ...todas las personas... ...que venían al rastrillo... ...que les encantaba... ...venir... ...a esta cena solidaria... ...se lo vamos a agradecer... ...y sobre todo... ...se lo agradecerán... ...los niños... ...acogidos... ...en Nuevo Futuro... ...y se lo van a pasar muy bien... ...porque va a haber música... ...va a haber un cátenning mejorable... ...estupendo... ...un ambiente precioso... ...el sitio... ...bueno es como ir a una gala... ...una boda... ...una cena espectacular... ...vamos no hay excusas... ...para decir que no eh... ...yo creo que va a quedar... ...espléndido... ...el menú confeccionado... ...por el faro... ...es magnífico... ...es magnífico... ...y yo creo que... ...bueno... ...merece la pena... ...por lo menos... ...venir a ver... ...el cambio que hemos hecho... ...pues estupendo... ...y que sea para mejor... ...y que sea para mejor... ...que esto sea... ...el arranque... ...de esta nueva temporada... ...el nuevo futuro... ...el próximo año mejor... ...claro... ...ver... ...ver las cosas buenas... ...y los fallos... ...que no creo que los haya... ...pero siempre es verdad... ...que hay que apuntar... ...todo lo que hay que corregir... ...siempre pasan cosas... ...pero el año que viene será mejor... ...pero ahora centrémonos en este año... ...que seguro que va a salir todo... ...esperemos que sí... ...esperemos... ...claro que sí... ...agradecerle también... ...a los medios de comunicación... ...por supuesto... ...porque sin ellos... ...no podríamos difundir esto... ...y en Cádiz... ...tenemos también muchísima suerte... ...porque todos los medios... ...tanto escritos... ...como televisión... ...como radio... ...nos cogen... ...y nos hacen nuestra entrevista... ...podemos divulgar... ...nuestras novedades... ...y bueno... ...que sigan haciéndolo siempre... ...pues claro que sí... ...muchísimas gracias... ...a ti... ...muchas gracias... ...pues nada vamos a continuar... ...pero antes hacemos una pequeña pausa... ...volvemos con más cosas... ...en este caso con moda... ...no se vaya, no se lo pierda...